Son muchos temas muy variados, por ejemplo, la energía, Arabia Saudita quiere transformarse en un país productor de energía solar, también la seguridad y la defensa, la situación en Medio Oriente, recordemos que hay un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, Francia quiere saber cómo eso puede, por ejemplo, puede afectar al Líbano, como decías tú también, él viene por una larga visita ya que la próxima semana, jueves y viernes, va a participar de esa cumbre por el nuevo pacto financiero, que es una iniciativa francesa y también el lunes que viene va a participar en la reunión del comité que decide los países que acogen las exposiciones universales, él, recordemos que es el gobernador de facto del reino petrolero y por lo tanto quiere hacer de su país una de las 10 potencias del mundo de aquí al año 2030, tiene muchos proyectos megalómanos y uno justamente de ellos es que acoja la exposición universal en el año 2030, pero lo más importante es que el presidente Emmanuel Macron, como decías, quiere atraer a los países no alineados y del tercer mundo para que apoyen a Ucrania en el conflicto con Rusia y la situación no puede ser mejor ya que Arabia Saudita se encuentra en una situación muy tensa con Moscú en el seno de la OPEP, recordemos que Arabia Saudita para poder hacer todos esos proyectos necesita un barril muy caro, un barril de petróleo con un precio muy alto, sin embargo, justamente Rusia está en la otra postura, necesita vender petróleo para financiar la guerra y por lo tanto necesita un barril bajo y ahí hay un gran problema, recordemos que el príncipe invitó incluso al presidente Zelensky a la última reunión de los países árabes. Bueno Erika, esta es una visita que despierta también la oposición de las organizaciones de derechos humanos, ¿en qué se centran especialmente estas críticas hacia Arabia Saudita? Sí, recordemos que estas críticas ya se repitieron hace un año cuando se reunieron el príncipe y el presidente Emmanuel Macron, primero porque Estados Unidos y los servicios de inteligencia de ese país han dicho siempre que es él quien está detrás del asesinato de Jamal Khasoggi, el periodista saudita que fue encontrado muerto en el consulado de Arabia Saudí en Estambul y por lo tanto las ONG siempre han pedido que no lo reciba, que no haya esta realpolitik del presidente Emmanuel Macron interesado en el petróleo más que la defensa de los derechos humanos que son los valores de Francia y ahora también Amnistía Internacional ha enviado un mail, una carta pidiendo que el presidente Emmanuel Macron defienda a siete jóvenes que van a ser condenados a muerte o que están condenados, que van a ser ejecutados en Arabia Saudita por hechos que cometieron cuando eran menores, han pedido que el presidente interceda ante el príncipe para evitar esa ejecución y también para que eso sea el comienzo quizás de la abolición de la pena de muerte en el reino.